Música Igual que nadie quiera su salita por el cielo Llegó del vuelo a las aguas, surjan los aires, un pañuelo Llorando, llorando de los mandes, la siguiente en los cerros Viene encuerdeando la pena, para robarte un gesto Llorando, llorando de los mandes, la siguiente en los cerros Viene encuerdeando la pena, para robarte un gesto Llorando, llorando de los mandes, la siguiente en los cerros Llorando, llorando de los mandes, la siguiente en los cerros Llorando, llorando de los mandes, la siguiente en los cerros Llorando, llorando de los mandes, la siguiente en los cerros